La Especia La Especia, La Especia Es el próximo rival Y es un partido que se tiene que ganar Este partido se tiene que ganar Contra la Especia Último clasificado Sacamos 7 puntos Al Alaccio Con una victoria somos campeones ¿Vale? Messi de best Messi ha tenido partido Ha tenido partido Un partido muy bueno Messi es verdad que quizás no ha sido tan regular A lo largo de la temporada Pero ha habido partidos Concretos En los que ha sido una exhibición Contra el Nápoles por ejemplo Creo, recuerdo Fue una exhibición de Messi No sé si hizo un hat-trick o algo así Fue una exhibición Si es contra el Liverpool Voy con ello, lo siento Es mi equipo de siempre me gusta que gane Me hiciste la misma el otro día En el modo carrera de Madrid Y perdimos Está feo Está feo Está feo Contra la Especia Bueno, vienen rotaciones Evidentemente Después del doble enfrentamiento Contra la City Y el partido contra el Alaccio Aquí hay que mover un poquito Y hablamos de la Especia Último clasificado Creo que ahora viene una semana de descanso Prácticamente Pero Algún cambio Algún cambio hay que hacer Voy a dejar a Lukaku Y voy a dejar a Lukaku Os cuento Deja a Lukaku Porque está luchando por Pichichi Por llegar a unos 30 goles Bueno, Pichichi va a ser seguro Está luchando por llegar a 30 goles Voy a poner a Harvey Elliot ¿Qué más? Vamos a poner a Niccolo Varela Y 93 89 Vamos a poner a Dodo Que no está jugando demasiado 93 Depay Si no tengo que ir a hacer rotaciones extremas Porque se vienen las derrotas Si no me apetece Me voy a poner a Radu en portería Que vaya cogiendo minutos ahí el chaval 23 añitos Vaya cogiendo ahí minutos Y confianza Y a ver Apuestas a Harvey Elliot Varela Dodo Radu Cuatro suplentes Creo que no voy a jugármela mucho más Y con esto vamos a enfrentarnos a la Especia En este partido que nos puede coronar Como campeones De la serie 2 a 1 A Mítica Un tiro, una oportunidad y un gol en contra Siempre lo mismo Siempre Pero en esta Victoria 3 puntitos que sumamos Y la liga que es nuestra La liga que es nuestra Y hay que poner en valor esta liga Hay que poner en valor esta liga No hemos celebrado O yo por lo menos he celebrado mucho más La victoria contra el City Porque nos metía en la final de la Champions Y esto al final es ganar un título de liga Pero claro Es que la liga La liga es difícil de celebrar Por lo general Ya no solo aquí en el FIFA Sino en la vida real Incluso es Subtítulo difícil de celebrar Para los jugadores entiendo que sí Pero claro Es que vas viendo Vas viendo Según avanzan las jornadas Que vas a ser campeón Y es como Vale Hemos confirmado que somos campeones Pero es que ya se estaba viendo venir Entonces es como Es Bueno Hemos sido campeones Hemos sido campeones Y hemos ganado una liga Que hay que poner en valor La Juve venía de ganar 9 series seguidas 9 Scudetto seguido en la Juve Y hemos llegado nosotros aquí con el Inter Y la primera temporada Hemos ganado el Scudetto Y estamos en la final de la Copa Y estamos en la final de la Champions Ojo a la revolución total Que hemos hecho en el Inter Hemos hecho Hemos vuelto a hacer un Inter ganador Y eso no es fácil Y en la primera temporada No hemos necesitado Mucho tiempo ¿Qué pasa a este tío? ¿Ha subido de media a Vinaldo? Bueno Vinaldo creo que está todo el tiempo subiendo y bajando Puedes ganar en penales Y así te animo a ti Vale Lo puedo intentar Bueno Hemos ganado la despecha Somos ya campeones Ahora ya si se pueden venir aquí Entre las rotaciones que queramos Porque me da igual ganar o perder Hemos perdido donde contra la gacha La posibilidad de llegar a 100 puntos Así que ya Me da un poco igual Si todavía pudiésemos llegar a 100 puntos Igual lo intentaba Pero Habiendo ya Habiendo ya Perdido esa posibilidad No merece la pena Los jugadores ahora están perfectamente Tenemos varios Dentro de pocos días La final de copa Vamos a hacer No sé si hay rotaciones extremas El torino es séptimo Es probable que perdamos Lo digo en serio Es probable que perdamos Y si hago muchos cambios Pero Es que en la liga ya no me ha dado juego En la liga no me ha dado juego Los suplentes no estaban jugando demasiado Tenemos la final de copa En 3-4 días Es momento de Es momento de hacer rotaciones ¿Que sale mal y perdemos? Bueno Me has perdido la guerra Como diría mi abuela Me has perdido la guerra ¿Hoy terminas? Sí, claro Hoy terminamos Hoy terminamos Lo que no sé si Terminamos y Pues cierto He dejado Lukaku en el banquillo Ya lo de llegar a 30 goles Está muy complicado ¿Qué voy a decir? Quiero decir algo Ah, sí Terminamos hoy la temporada Lo que no sé si voy a empezar la segunda Eso Vamos a ir viéndolo Vamos a ir viéndolo ¿Hago simulación visual contra el torino o no? Torino realmente fue un equipo Está séptimo clasificado Si hago simulación visual Podríamos hacer simulación visual, ¿no? Si es que ya para lo que queda Hacemos esa simulación visual este La final de copa La final de champions No Yo haría eso Así como un partido de despedida de la liga Ya como campeones Vemos a los suplentes por última vez en la temporada Vemos si le podemos dar una oportunidad más a Sensi, por ejemplo O a Wangituka, ¿eh? Porque Wangituka No he jugado a los otros Pero el último partido de la liga Me gustaría ver un último partido de la liga Ya que perdimos contra el Alacho Podríamos haber sido campeones ahí Y me parece más interesante Este del torino que el del crotoné ¿El crotoné o el crotoné? No sé cómo se pronuncia Yo creo que voy a hacer este partido Vale, yo creo que vamos a ver este partido Con Aros queda de atrás Dodos sube Unete al ataque Vidal en las mismas instrucciones que Vinaldo Varela en las mismas que Eriksen Harvey Elliot ¿Lo puse como referencia la última vez? No, no sé, tío Creo que sí Y Wangituka, tío Wangituka es el que todavía no termino de ver, ¿eh? Sí que no termino de ver Los jugadores que tienes con unción de compra Lo harás al terminar O con Circe Esperarás al otro año que sigue cedido No, con Circe esperaré Circe tiene un año más de cesión Así que esperaremos Y a Harvey Elliot Sí lo tengo que fichar esta temporada Vale, vamos a darle al partido Último partido de simulación visual De la liga Y ya Es que no nos queda mucho hoy Vale, así que hacemos esto En simulación visual Hacemos la final de Copa Y hacemos la final de Champions Ya sabéis que las finales Tendremos simulación visual Hasta el minuto 70 Y a partir de ahí Si no estamos ganando Podré entrar a remontar el partido Esas son las condiciones Que pusimos para las finales Bueno, bueno Pues partido contra el Torino Eh... Vamos a ganar el Torino Ojalá, eh Ojalá Pero pinta Pinta difícil Dodo Tocando para Varela Bueno, pues igual Pues igual no es tan difícil Os digo una cosa El partido este En simulación rápida Con este once que yo he sacado Es derrota asegurada Ahora bien En simulación visual No En simulación visual no Simulación rápida Es lo más random Lo más random que sí Joder A ver si consigo hablar Es lo más random que existe Pero la simulación visual Mirad la simulación visual Wabangituka Estás gafadísimo de verdad Wabangituka ¿Ha marcado algún gol? Tío, está negado, eh Negado, tío Completamente negado Punto un centro o algo Ha perdido Wabangituka Está negadísimo, tío Bueno, lo dicho Eh... Yo por mí Si no fuesen tan largos Haría todos los partidos En simulación visual Porque es que la simulación rápida Es lo más random que hay Y se pierde una cantidad De puntos Que no son normales La liga no la hemos ganado Con el Madrid Por culpa de la simulación rápida Es así Es así Y veremos con el Chelsea, eh Si no nos lleva Por el mismo camino Pero bueno Con el Chelsea Tampoco Tampoco Teníamos la obligación De ganar la liga Ni siquiera con el Inter Teníamos la obligación De ganar la liga De hecho Es que No sé Claro, es que Viendo la plantilla Que teníamos Al empezar el modo carrera No teníamos obligación De ganar la liga Claro, después te traes a Messi Te traes a Depay Te traes a no sé quién Te traes a Jiménez Hombre, ya va siendo Más equipo Campeón Pero claro Yo he podido fichar A estos jugadores Porque Porque vendimos al Autaro Por 150 millones Si no, olvídate De tener el equipo A Messi A Depay A Jiménez A Vignaldum Claro, es que al final Hemos hecho eso Pero porque el Inter Tenía muchos jugadores Vendimos muchos jugadores Por ahí También el Inter Bueno, tenía su presupuesto Pero Pero hicimos buenas ventas Hicimos buenas ventas Entre ellas la de la del Autaro Una venta bastante clave Por 150 millones Hemos vuelto ahí A tener una ocasión Wabangituka Está negado Pero bueno En algún momento Marcara, digo yo 1-0 al descanso Con un gol de Harvey Elliot Que bueno Firmará Por el equipo En cuanto En cuanto jueguemos La final de Champions Contra Liverpool Ojo a eso Me gustaría Para el año que viene Seguramente no se va a dar Pero me gustaría Para el año que viene Banquillos de De más de 7 jugadores Me gustaría Banquillos de más de 7 jugadores Porque Es que en la vida real En la Champions Puedes convocar más de 7 jugadores En las eliminatorias Y en la final A ver A ver si Si el año que viene se da Pero pinta difícil Juego al Circe Yo estoy hablando de otras cosas Mientras veo el partido Si veo alguna jugada interesante Pues la comento Pero No me apetece Narrar este partido Me apetece Porque es un partido Con los suplentes Me voy a perder 20 veces Con los torsales Y además No Tampoco está siendo Nada espectacular Ojo ese balón Ojo ¿Quién era el 9? De Preville Pues de Preville Ha tenido ahí doble oportunidad Y no ha marcado ninguna Ojo bien La ha sacado ahí Rado Bien Rado Rado que jugó Contra la Especha Ha jugado ahora también Contra la Torina Ha tenido Un poco de continuidad Seguramente Seguramente no tenga más Veremos Apertura de Stefano Sensi Para Dodó Que la deja atrás Para Sensi Sensi en la frontal Filtra para Varela Y Nicolo Varela Que marca el segundo Pues sí Pues yo ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado en mi ausencia? Pues Pues en tu ausencia Te has perdido ¿Te has perdido el partido Contra el City? No me digas que te has perdido El partido contra el City Te has podido perder El que seguramente Ha sido el mejor partido De la serie Pero fácilmente Al menos en cuanto ha resultado Voy a sacar a Depay Sí No es que Depay No hace 7 minutos Pero He sacado a los jugadores Por cansancio Y Guamangituka Es que está negado Me gustaría Después de este partido A ver si me acuerdo Mirar las estadísticas Y ver si Guamangituka Ha marcado algún gol Porque creo que no Es que creo que no Y mira que Guamangituka El año pasado Era espectacular Era medio derecho De posición Pero yo lo ponía A jugar de extremo Lo ponía a jugar De delantero Jugaba con él Y era Era un escándalo Jugando con él Y cuando simulábamos También marcaba Muchísimos goles Un jugador increíble Guamangituka Que este año Por lo que sea Pues no No está ¿Qué pensaste Cuando viste Lo del pajarito? Lo de Valverde Pues pensé Que el Madrid Va a la Europa Va a marcar Murru Lateral izquierdo De Torino En una de las últimas Jugadas del partido No ha tenido En Torino Muchas llegadas Pero en esta Pues ha conseguido Marcar gol Juego de par Atrás Con Kolarov Deja para Arturo Vidal La cambia Para Harvey Elliot Este con Tapsova Tapsova que la aguanta Tapsova que va a hacer Que termine el partido Toca para Vignando de la frontal Vignando con Circe Menuda parada De Sirigu El córner va a ser la última Ya está el tiempo más Que cumplido Despeja la defensa de Torino Y el partido que sacó aquí 2 a 1 Venimos al Torino Nicoló Barea Y Harvey Elliot Vale Pues Listo Pues Éramos ya campeones Pero sumamos una victoria más Y una victoria con los suplentes Este partido En simulación rápida No lo ganamos Ni de coña Pero es que ni de coña Ganamos al Torino Con los suplentes Y es lo que yo le digo Muchas veces En simulación rápida Se pierden partidos Contra equipos que son peores Que el tuyo Porque al final Mis suplentes Pues se ha demostrado Le pueden competir al Torino Y le pueden ganar al Torino Pero en simulación rápida Pues por lo que sea Pues Te hace cosas raras Y aun teniendo un equipo Mejor que el otro Pues Pierdes Hola mister Mire No se que va a pasar A partir de ahora Pero quería decirle Que he estado muy a gusto En el club Desde que viene cedido Y espero que todo se resuelva Con un traspaso permanente Harvey Elliot Siempre en mi equipo Harvey Elliot Siempre en mi equipo Que hago Lo ficho ya Lo voy a fichar ya Lo voy a fichar ya El chaval está aquí Entregado Que quiere jugar Aquí en este club Quiere jugar con nosotros Aquí en el Inter Y aunque no haya tenido Mucha participación Porque no lo ha tenido Al final tiene 19 años creo Tiene que firmar Tiene que firmar ya Harvey 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 Vale ¿Esto cómo se hace ahora? Hay que traer Melodo de plantilla ¿No? Primera Primera opción de compra Que voy a ejercer En FIFA 21 ¿Eh? Primera opción de compra Que ejerzo Vale Entiendo que ahora Ejecuto la opción de compra Y me manda A negociar El contrato A un jugador El acuerdo de excesión De este jugador Fijaron la opción de compra Por 2.200.000 euros ¿Quieres pagar la tarifa Para negociar los términos De contrato con el jugador Y su agente? Sí Vale Directamente Ah no Ah no Te manda a negociar Vale Eh 5% Aquí está Circe Aquí está Circe Que es otro Por el que puedo pagar Pero bueno Este Como tiene otro año Más de excesión Todavía Lo voy a dejar Mira Me va a costar 2.200.000 Y está valorado En 3.500 Si yo quisiese fichar A este jugador Ahora mismo Me costaría Unos 5.000.000 Potencial Tiene Elliot Espérate Juan Que te lo digo Oh El 80 y algo Creo 85 Puede ser Confirmo Confirmo Harvey Elliot 85 Si 85 de potencial 2.500 2.500 Perdón Es lo que nos va a costar 3.500 De valor tiene Si yo quise Se ficharlo Yo creo que por menos El 5 no lo sacaría Así que Lo vamos a sacar ahí Por Lo vamos a sacar Por menos De su valor Más o menos Si yo quise Se fichar a este jugador Me costaría 5 Me va a costar 2.200 La mitad Más o menos De lo que me debería costar Realmente Rol de promesa Vamos a meterle 5.000 de contrato Cláusula Claro es que El tema cláusulas Lo han cambiado No puedo ponerle La cláusula Que yo quiera No 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 La cláusula De 9.000 Mucho ánimo Está llamando mi hermano Parece que tiene que entrar Hola Tiene que entrar ¿No? Un minuto Bueno Lo que más Que tiene que entrar Tiene 14.000 de sueldo Le voy a poner Le voy a poner 20 Porque ha subido un poco de media Y tal Aunque viene del Liverpool Igual no necesita cobrar tanto Le voy a bajar a 20 Le voy a bajar esto 20.180 Vale Ha aceptado ¿Y ahora qué? Uno de los nuestros Mira un trofeo Vale ¿Y ahora qué? ¿Ya es jugador mío? Ah vale ¿Ya es jugador mío? ¿Y qué puedo hacer con él? Claro 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 Ojo Ojo al truco este Ojo al truco este Porque al estar ya cedido en el club Claro No hay un traspaso Ya estaba en el club Entonces No hay posibilidad de que pierda valor Hostia Pues eso es muy bueno Pues Un segundo Vale Que va a entrar mi hermano Así que me silencio Y os dejo con La escena de pausa COimbra No hay un trofeo No hay un trofeo Ahí Which puede ser Como Hostia No hay un trofeo Como As ACCID Ε Vale, ya estamos Ya estamos, se va la música del asesor Vuelvo yo, hola, ¿qué tal? Gracias Dios Leo ahí, eh, había leído ahí Dark Ghost Está asegurado Dark Porque podría perder valor Yo creo que no Yo creo que no Porque el jugador no está haciendo ningún traspaso De hecho, yo creo que si entramos a la historia De traspasos Puede que ni siquiera aparezca Ah, sí, se aparece Bueno, pues se aparece ¿Pero aparece la cesión? No aparece la cesión ¿Veis? Deja de aparecer la cesión Porque la cesión fue al mismo tiempo que la de Circe ¿Veis que no aparece por aquí ninguna? Deja de aparecer la cesión Y aparece ya como traspaso Harvey Elliott 2.200.000 Y 3.500.000 de valor Yo creo que no hay cambio de valor, eh Yo creo que no No puede haber Cambio de valor Porque está cedido ya en el club No hay un cambio de club Al final, cuando un jugador Puede perder o ganar de valor Es cuando cambia de club Aquí no cambia de club Está ya en el mismo Ha firmado por nosotros No compra permanente Pero el jugador sigue aquí ¿Veis que ha hecho? Mantiene el dorsal Seguramente si me meto a las plantillas Sigue igual ¿Veis? Aquí sigue igual Si se hubiese Si hubiese sido como Irse y venir del club Eh... Si se hubiese ido Y venido del club otra vez Eh... Y venido al club Perdón Aparecería No aparecería aquí en este once Lo habrían quitado del once Habrían puesto otro jugador Entonces es eso Yo creo que no hay cambio de club Eh... No, creo no No hay cambio de club Y al no haber cambio de club No puede haber cambio de valor Ahora tienes que cederlo Pues... No lo sé Hola jefe Solo quería decirle Que estoy encantado De que los clubes Se hayan puesto de acuerdo Usted sabe que soy feliz En este equipo Y ahora solo espero Que podamos seguir trabajando juntos Para ganar títulos Hay confianza en ti Harvey Eh... De momento Bueno, me decís que lo ceda Vamos a esperar ¿No? Tengo que esperar Para estar seguros No, a ver Yo creo que... Yo creo que no De hecho Si te metes al jugador Aparece como su... Como que su valor es 0% Que no ha variado su valor A ver Aparece aquí antes Aparece como que su valor No ha variado Como si se hubiese reiniciado El valor al haber firmado Por el club ¿Veis ahí? 0% Eh... Lo he dicho Que... Aparece como si se hubiese Reiniciado el valor A partir de este nuevo contrato Que ha firmado con nosotros ahora Que de hecho Tiene 5 años y... Y 2 meses Creo que es el contrato más largo A mira A Nets también le he firmado 5 años y... Y claro Ese pico Porque lo firmamos En el mercado de invierno Vale Pues ahí está Me quedan 6 días de sub F A mi 8 O sea Tocará renovar ¿no? Tocará renovar esas suscripciones ¿O qué? DiogoJota97 DiogoJota... Ojo eh Está tope El de la vida real Igual tú también Eres una bestia Vale Inter-Roma 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 Final de Copa Vamos a verlo Si no tienes otro jugador Mejor dejarlo como suplente de Messi Y en segundos partidos O partidos pequeños Le sacas Y así mejora más Que estando cedido Al menos a mi los jugadores cedidos No me suelen subir mucho Ficha DiogoJota Y dale el 11 Bueno Eso hay que verlo Eso hay que verlo Podría ser DiogoJota Una buena alternativa Al tridente ofensivo Podría ser una buena alternativa Ahora mismo no Pero podría serlo El tema de Jarvie Leo De momento Se va a quedar en plantilla No tengo intención de cederlo Veremos qué pasa ¿No? Quienes vuelven de cesión Aquí en el Inter Que no lo sé Y por dónde podemos salir La Roma Pues la Roma Ojo Porque tiene Esa pareja Checo-Tadic Ya nos dio problemas Pero claro En defensa a la Roma Creo que va a tener Bastante limitaciones Yo creo que Depay Si no recuerdo mal En el partido que jugamos Contra la Roma Fue Depay El que hizo bastante daño Yo confío en que Depay En este partido Puede hacer mucho daño A ver Puedes hacer mucho daño Pero que hay hasta arriba Para hacer ese daño Vamos a dejar a Depay Sin defender Que aguante arriba Porque yo creo que Por ahí puede hacer mucho daño A la espalda de Bruno Pérez Y Y abriéndole el campo A un vender Que no creo yo que sea El más ese rápido Diogo No Diego Joder Diogo Joder Es que Diogo Es Diego En portugués Poco nos vayamos a poner aquí Exquisitos Con Diogo O Diego O lo que sea Tiene 86 de potencial Pues Puede ser una buena alternativa Bueno Eso lo veremos En otro momento Cuando comience la segunda temporada Ahora Queda la final de Copa Queda la final de Champions Y empezamos por la de Copa Contra una Roma Que bueno Tiene sus limitaciones Yo creo que la Roma Tiene sus limitaciones Arriesga con esa defensa de 3 Sin centrales Demasiado rápidos Con un Bruno Pérez Y un Spinachola Que yo creo que van a estar más pendientes De la cara que debe defender Y eso sí Con una pareja arriba Checo Tadic Que puede hacer daño Incluso Pedro Si lo contamos en ese trío Inter de Milán Roma Final de la Copa de Italia Después de ser campeones de Liga Y de estar ya clasificados Para la final de la Champions Vamos a ver Por dónde nos sale esto Uf Esa presión Esa presión hay de Depay Y ojo ¿Qué hace Davies, tío? ¿Era Davies? Sí, sí, sí Era Davies, tío Se estaba viniendo muy por dentro Recupera a Brozovic Y ojo con Están los tres arriba, eh Ah, intentaba abrir para Messi Pero en paz Ha sido flojito Recupera a Brozovic Tocan para Leo Messi Este con Asraf Eriksen con Brozovic Brozovic abriendo el campo Para Davies Joder, mira que era fácil Mira que era fácil el pase, tío Pero es que no salen, eh Esos pases largos No salen nunca, tío Esta misma simulación visual Si la hubiésemos tenido en FIFA 20 Nos habría dado Muchas jugadas así Con pases así largos Que sí habrían salido Es que este año no sé qué pasa Salen muy fuertes, tío Juega a la Roma Este era el 10 ¿Quién es? Davies ¿Quién va a ser? Lucra, pues abriendo para... No, abriendo para nadie Abriendo para nadie Porque no salen, tío No salen los pases largos La juega... No sé qué la juega Este es Pellegrini Sí, Pellegrini Abriendo para... Será Bruno Pérez Sí, Pérez Ha perdido Tiene Davies Davies que la tira arriba Casi para regalarla ¿Podemos dar un balón en corto? ¿Podemos dejar los balones largos? Porque no estáis dando una Por favor Es que no hay instrucciones De que yo les llegue a los jugadores Que jueguen en corto O que jueguen en largo Para eso nos tendríamos que ir A Football Manager Es que aquí De repente te juegan en largo Todo el tiempo A que te juegan en corto Y te hacen unas combinaciones Aquí que parece El sitio de Guardiola ¿Pero qué pasillo es ese Que le hemos dejado a Pellegrini Que ha entrado solo? ¿Pero dónde va la defensa? Qué mal defendida Qué mal defendida La jugada Que le han dejado Todo el pasillo interior ahí A Pellegrini Que ha entrado solo Pero si es que ha entrado solo No ha entrado nadie Davies Jodan con Brozovic Este con Jiménez Fija para Lukaku Lukaku que la pierde Joder tío Tío Después del Bailal City Va a llegar la Roma Aquí a reírse de nosotros Porque se está riendo De nosotros la Roma Porque no damos Tres pases seguidos Porque le dejamos Entrar a Pellegrini solo Brozovic El largo para Depay Llega Depay Línea de fondo Corner Corner poca cosa Abajo la Eriksen No llega Messi Vignato en la frontal Deja para Jiménez Rebota el tiro en la defensa Y le llega fácil La Pau López A ver A ver Va a llegar aquí La Roma Va a llegar aquí La Roma Bueno Para intentar evitar Jugar al pelotazo Vamos a ver Que nuestros extremos No estén tan arriba Si nuestros extremos No están tan arriba Entiendo yo Que mis centrocampistas Evitarán pegar el pelotazo Y buscarán A los extremos Tirando de esa lógica Vamos a empezar La segunda parte Sin haber tirado Ni un solo tirón La primera Porque ha sido Un desastre De primera parte Porque ofensivamente No hemos dado Tres pases seguidos Y defensivamente La Roma Ha llegado una vez Le hemos dejado Todo el pasillo A Pellegrini Que ha entrado solo Y ha marcado Eriksen donde va Vamos a ver Vignaldum Con Lukaku Este es Brozovic Ahora Abriendo para la sra Tendría que haber tocado Para Messi De primeras Con Brozovic Brozovic Con Lukaku Dentro del área La primera Vignaldum Y final de un gol Tío Pero si es que no es tan difícil Pero si le hemos pegado Antes un Meneor City Tremendo No sé por qué Nos estaba apostando Tanto En este partido Y me reía yo De la defensa De tres de la Roma Pues si yo Pues igual no me tengo Que reír De la defensa De tres de la Roma Bueno La juega No sé quién era Era Pellegrini Otra vez Que ha perdido Eriksen con Davies Tío Pase el largo De verdad Pase el largo Tío Que los estáis tirando Todos fortísimos Que nos damos una Ataca en la espalda De Davies Este es Pedro ¿No? Pedro con Pellegrini Pellegrini La frontal Quería dejar para Bruno Pérez Y el balón no ha llegado Lukaku Abre ahora para Messi Asraf atrás Jiménez Leo Messi Con Brozovic Abre para Davies Va a llegar Davies Línea de fondo Deja atrás para Depay Dentro del área Y Depay Que bueno No ha llegado a dar el pase Y ojo Ojo a la Roma Ojo a la Roma Ojo Pedro Con Bruno Pérez Seco Que ponía el centro He aportado a Asraf Y menos mal Necesitamos un poco más De control Se nos está yendo Se nos está yendo esto Tío La espalda Quieto 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 a ver Laterales Quedaos detrás Vale Quedaos detrás Porque Porque no Porque os están ganando La espalda todo el rato Al menos a Davies Que de hecho Davies Es que está muerto Tío Quita la Davies Quita la Davies Vamos a sacar a Kolarov Creo que necesitamos Pues no sé si necesitamos Un Arturo Vidal O un Varela Que nos dé más control Del juego Tío Creo que necesitamos Un poco más De control Del balón Y creo que eso Nos lo puede aportar Varela Claro Estoy pensando Como si esto fuese La vida real Y yo le fuese A dar un rol Al jugador Esto es el juego Esto es el FIFA Aquí en el FIFA Vidal Te va a dar unos pases Prácticamente iguales Que los de Varela Y Vidal Físicamente Es mejor Y tiene más recorrido Y defensivamente mejor Y va a tirar mejor Y los pases van a ser Casi iguales Que los de Varela Y esto de tener En control del juego No vale Porque no puedo dar Instrucciones Para que tengan En control del juego Vale Después Me he quedado un cambio Tampoco me he quedado mucho más Sacar a Wabangituka Es buena opción Pues no Porque Wabangituka Es que no ha rendido En toda la temporada Sacar a Circe Por Lukaku Pues tampoco lo veo Es que O saco a Varela Por Eriksen O nos quedamos así Voy a sacar a Varela Por Eriksen Por gastar el tercer cambio Por sacar a otro jugador De refresco Y Y por ver que nos puede aportar Pero No sé yo Voy a dejar a Sarf En ataque equilibrado Porque están haciendo Sobre todo daño Por la izquierda Donde he sacado a Kolarov Que además le he puesto La instrucción De que no suba Y yo creo que El partido Lo tenemos que ganar Aquí en el medio Con Vidal Y Varela A partir de este minuto ¿Vale? Puedo entrar al partido Si la Roma me marca Para empatar ¿Vale? Si Si no Bueno Si mantenemos el empate Pues Pues no entraré Juega a Messi Atrás con Brozovic Este con Vidal Abriendo para Leo Messi Juega a jugar Juega a jugar Lukaku Juega para Memphis Epay Este con Vidal No Es Varela Es Varela Perdón Varela atrás con Brozovic Brozovic Que le intentaba Desde la frontal Y ha rechazado La defensa Ojo Ojo la Roma Que sale La contra Sale con Bruno Pérez 5-4 Que instante Bueno Había tocado Tavich para Pérez Y ha sido Fuera de juego Mal balón de Kolarov Porque esos balones Por arriba O se los tira Se ha quedado solo A la frontal Gol Salve a Jandanovic Minuto 90 De partido Estábamos en el descuento La última jugada Y ha salvado a Jandanovic El empate El empate no El segundo de la Roma Brozovic Que salga para Kolarov Y madre mía Que partido estamos teniendo Y ha salvado a Jandanovic